Estas bolsas de avena que pueden apreciar en su pantalla contienen 4 kilos de marihuana, bien camufladas, que una mujer intentaba ingresar al penal en milagro de la ciudad de Trujillo. Los agentes del Instituto Nacional Penitenciario INPE, al fijarse de los movimientos sospechosos de la fémina, revisaron lo que llevaba en sus cosas y fue sorprendida con la droga en la puerta del reclusorio. El estupefaciente que trasladaba a Angélica María Díaz Viteri, de 45 años, al parecer lo iba a entregar a su familiar, un interno recluido en el pabellón de máxima seguridad de nombre Iván Romero Chalán. La mujer quedó detenida para las investigaciones de ley.